En realidad, bueno, agradecerle a ustedes por venir y a la cantidad de gente, bueno, que nos ha comprado la tarjeta a modo de colaboración y a la cantidad de gente que se vino hoy sábado a la noche, bueno, hasta el patio del Cunchi, que también totalmente gratuito, nos prestaron los chicos el lugar y esto lo organizaron en el sector de mantenimiento, especialmente la parte de la caldera, después se sumaron todos los chicos de mantenimiento de la fábrica de Arcor, porque bueno, estamos con nuestro compañero, que le decimos nosotros el chileno, pero es Fernando Molina, ella la señora, atravesando por un mal momento, ¿no es cierto? Y ahí se ve la solidaridad de todos los compañeros, porque se han vendido, no sé, como 800 tarjetas, muchas... Esto habla del corazón de la gente, Silvia. Corazón, sí. Ahora ella te va a contar, bueno, cómo está el Chile en este momento, pero de mi parte agradecerle a toda la gente de la fábrica que compró la tarjeta, a los chicos de afuera, a los que han venido a trabajar desde temprano, a la familia, por ejemplo, viene el ballet argentino Somos, los nenes trajeron toda su familia, sus profesores, viste, se brindaron con mucho amor, viene Alí Solá, una compañera, Carlos Araya, Walter Díaz que hace el sonido, Immortales que también colabora, la banda récord también de la fábrica, después viene Andrea que es la que va a arrancar el show, Rubén Andrada, Paolo Ricci, Mariano Fernández, Zunilda Machado, Rumbo 4, que son también parte compañero de la fábrica, y bueno, argentinos Somos y Carlos Araya que también es de allá. Y algunos más que van a aparecer en la noche porque, bueno, nos dijeron si podemos, vamos a estar. Seguramente así será. Bueno, contanos qué es lo que está pasando con el chileno, como todo el mundo lo conoce, o el cumpa en la fábrica. Esto empezó hace ocho meses ya, lamentablemente, fue un día a trabajar y empezó a marearse y bueno, se fue complicando y esto terminó con la pérdida de la vista de un ojo. Y bueno, todo esto se organizó porque él necesita una prótesis y bueno, no es algo económico. Y bueno, tiene un grupo de compañeros que han estado en todo, en todo, desde el primer día que él cayó internado hasta ahora. Y no tengo palabras para agradecerle porque todos, la verdad es, desde lo más mínimo que necesitamos mi familia, a lo que él necesita y a organizar esto fue especial realmente. Él hoy no vino porque, bueno, anímicamente todavía no asume todo esto. Pero bueno, está muy agradecido, ha hablado con los chicos por teléfono y la verdad, cuando le cuente, no va a poder creer la magnitud de todo esto, no, no. Bueno, pero la fuerza lo va a ayudar seguramente a salir adelante. Sí, no, eso, los compañeros siempre están, siempre. La verdad, ni él se imaginaba que tanto, los compañeros lo iban a acompañar tanto, la verdad. Siendo muy positivos, por supuesto, pero ¿cuáles son los próximos pasos a seguir? Y bueno, ahora hay que esperar al postoperatorio, él tuvo una cirugía y una vez que, bueno, ya esté todo bien hecha la cicatrización, todo, bueno, empezar a hacer las pruebas para la prótesis y, bueno, a la vez estamos esperando el resultado de los análisis que se mandó a hacer de todo eso y esperemos que salga todo bien y que acá termine todo y él se pueda reincorporar pronto a su puesto de trabajo, ¿no? Sí, seguro que sí. Así que, bueno, gracias. Tratando los compañeros, Silvina, seguramente van a seguir apoyando, no solamente anímicamente, sino con lo que se pueda, ¿verdad? Sí, con todo lo que se pueda, la verdad que Rifa, lo que sea, apoyadas han hecho, le han vendido a toda la comunidad, a todos. En realidad el que anda en todo, en todo es Pucho Monaldi, ¿viste? Él es el que maneja todo, Kiká Yove lo ayuda, bueno, después se suman todos, eso es lo maravilloso, que en realidad esta vez el sindicato no tiene nada que ver, ¿viste? Fue colaborador, claro, son los compañeros de trabajo, en realidad, eso hay que remarcarlo porque, bueno, hoy han venido muchos a colaborar y muchos a disfrutar, que también es lindo.